¡Señoras, señores, bienvenidos a nuestro viernes de parrilla! Vamos a hacer hoy una parrillada al estilo veniano como lo hacen mis amigos. Los ingredientes que necesitamos para hacer los pacumutus del beni son las carnes que perí, picaña, aparte de eso hay jiba, que no lo han escrito jiba, faltaba ahí, papaya, sal, limón. Para acompañar vamos a hacer un arroz con queso, el cual vamos a necesitar una taza de arroz, una taza de agua, dos tazas de leche, mantequina, un pedacito, sal y cebollín. Y aparte vamos a acompañar con yuca zancochada y con la llahua de gusanitos, ahí también faltaba la llahua de gusanitos. Ahorita te explico qué son los gusanitos. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, gatito! ¡Ay, qué momento que son los papá noven! Bueno, vamos con la preparación. Comencemos a preparar el arroz. El arroz primero hacemos cocer el agua. ¿Ya? Gran secreto de la vida es ese. El arroz primero hacemos cocer en agua. ¿Ya? Cuando se reduzca el agua recién vamos a poner nuestra leche. ¿Ya? Agua y con un pedacito de mantequilla. Ese pedacito de mantequilla es opcional porque lo que va a hacer es darle un poquito más de cremosidad, digamos, algo más rico, ¿no? Aparte, por otro lado, esta leche va para después, ¿no? Preparamos una salsa, la cual nos va a servir para hacer nuestro pacumusto, ¿no? En este caso vamos a utilizar jugo de limón. Le vamos a echar sal también. No vale exagerar con la sal, por favor. Tiene que tener arroz, sí, pero no es rico cuando está muy salado. La sal. Y también le vamos a poner, ¿sabes qué? Jugo de papaya. ¿Pero qué es el jugo de papaya? La papaya tiene una enzima que se llama papaina, la cual es un buen destructor de la proteína de la carne. Es un buen ablandador, ¿ya? Se lo hace suavito. Sí, se lo hace suavito. Todo esto lo vamos a mezclar. Este es el gran secreto de un amigo. Cachinito de allá, de la Trinidad. Saludos a su esposa Carla. ¿Y qué vamos a hacer? Mezclamos y vamos a pincelear, ¿ya? Vamos a pincelear todita la carnecita para que comience a penetrar el primero el cítrico de limón. Luego de eso penetre la sal y penetre también la papaina. ¿Limón, sal y papaya? Sí, sí, así de sencillo, ¿sí? Si me ayudas, por favor, Grinch. A ver si se puede. ¿Limón, sal? Papaya, nada más, ¿no? ¿Y qué es la llahua de gusanitos? A ver, les voy a mostrar. Es algo que yo le tengo mucho respeto. ¿Qué es el gusanito? El gusanito. Eso me gusta. Es un locotito veniano. Ese, que parece gusanito, ¿no? Pues no es el gusanito. Entonces, no es gusanito. No es gusanito. Es un locotito veniano. ¿Qué nos vamos a... ¿Quieres comer? A ver, invitame unito. Yo también. Te dije, hay que tener el respeto. ¿Canto con este? Es la segunda vez que me haces picar. Vamos a coger gusanito veniano. Y este gusanito veniano lo vamos a usar con cebolla picada. Nada, nada más. ¿Ya? Cebolla picadita. Un poquito de sal. No le vas a poner ninguna hierba, ni tomate, ni nada. Fuerte. Bueno, te he dicho. Yo creo que este gusanito es el locotito más picante del país. Es más fuerte que el Urupica, más fuerte que el Alibibi, más fuerte que todo. El gusanito realmente es el que le tengo tanto respeto por los picantes. Yo también estoy, ¿no? Quieba, no te rías ahí. Sé que te estás riendo. Pica de verdad. Pica de verdad. Ya, es una cosa, ¿no? Le pongo sal a nuestra llaguita. Lo vamos a morder ahí. La papaya con el limón y la sal encima de la carne. ¿Ya? Obviamente, por el limón puede llegar a... Creo que cosa así de esa... Y vamos a cocer la carne. Por lo tanto, este procedimiento es un ratito antes. Terminas de brasear con la salsa y nos vamos a la parrilla. ¿Quién está? Vámonos. Vámonos. ¿Quién está? ¿Quién está? Vámonos, vámonos. ¿Quién está? Ayúdenme a llevar esto, señores, señores. Nos vamos a las brazas. Y con ustedes nos vamos a un corte comercial. Ya vuelve la cocina del día. Nuestro viernes de parrilla. Hoy haciendo un churriquete veleano. Ya volvemos. Miren esto, miren, miren. Da ganas, ¿no? Sí que da ganas. Vamos a ver la cocina de la parrilla de este viernes. Ahí ya podemos ver la super carne. Estos de los pacomutos están en las brazas. El olor que está aquí es pues para pedirle los dioses. No puedes sacarte ninguno. Te vas a quemar. Aquí ya tenemos el arroz con queso. Hay falta que reduzca un poquito la leche y ya vamos a tener un delicioso arroz con queso. Vente por aquí, querido, paquito. Sí. Por este lado, porque Richard tiene un consejo importante. Señoras y señores, como siempre, gracias a Santelmo, que nos distrae ganchos todos los días. No podía ser de otra manera. Vistiendo durante 11 años empresas e instituciones. Estamos cómodos de tendencia y colores. Sí, señores, contamos con manos maestras de congresión a las prendas con la más alta calidad. Oficina Central, calle Capitán Ravelo 2070. Venga por el edificio Venezuela Planta Baja. Tener por los 244-3925-283-5169. O al 699-97-343. Santelmo. Arte en costura. Oye, Richard. Ajá. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué? ¿Por qué vos y el Héctor y vos nomás tienen sachitos? Ya voy pronto, ahora para vos. No, porque vos, no, tú, 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 tú quieres tener uno. Sí, yo quiero tener uno. Ah, sí, en tu talla, mira, a ver, cómo podemos hacer para su talla. Vamos a ver, vamos a ver, hay que gestionar. Ellos te lo hacen a medida. Porque mira, tiene la espalda, tiene la espalda, los brazos, la, la... La panza, las piernas, y la... ¿Cuánto calzas? No sé. No tiene calzado. Sí, no tiene zapatos. Bueno, chicos, permítame, quiero mandar un saludo muy especial a una amiga, a Giovanna García. Giovannita, te mando un beso enorme, ya en estos momentos se encuentra internada, tiene una descompensación, a veces el estrés, los nervios, qué sé yo, provocan estas cosas. Cuídate, por favor, a la gente de la Caja Petrolera, como siempre, gracias por toda la atención, siempre que estamos hoy por alguna emergencia, nos atienden de manera exhaustiva. Gracias a nuestros amigos de la Caja Petrolera. Y, Giovannita, recuperate, por favor, te debo un café, te debo un arroz con leche. ¿Y qué más? Esto no más. ¿Y la vida? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en las deudas de Héctor, ¿qué más? Que no, esto no más, le debo un café y un arroz con leche, hay un sándwich. Un abrazo. ¿Y qué más? Eso no más, le debo. Un abrazo. Un abrazo, un beso. No, un beso, no, eso ya es entre nosotros, no. Yo te debo con ese abrazo y beso y yo me voy a ir con la carne. Oye, está buenísima la carne, señoras. Maña, guapa. Dios, que esto está sabroso. Sabroso. Paco Mutual, estilo Beneano, aquí tenemos vacío. Aquí tenemos jiva. Aquí tenemos picaño punta de ese, como le llaman. Aquí tenemos también otro vacío. Otro vacío bien lleno de carne. Otro vacío bien lleno de carne. Aquí tenemos nuestro arroz con hueso. A ver, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Te gusta lo que estamos tomando? Eh, Bania. No sabes. No saben qué rico se ve. De verdad, chicos, se lucieron. ¡Gatito! ¡Gatito!